México espera con mucho interés el segundo debate entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. 1TV Noticias transmitirá a través de nuestra multiplataforma el encuentro de los presidenciables este domingo a partir de las 7 y media de la noche. Al término del debate tendremos información y análisis. Con 1TV Noticias, usted tiene un asiento en primera fila. Aproveche la oportunidad y acompáñenos. 2TV Noticias